un poquito más hacia el viejo y tu pura cara hacia acá pura cara ahora sí con Pacurico Agustera nomás salimos de ellas a desabrochar la playera de Fajal viejo ahora sí como de barrio como Eva nos vamos a poner por un ladito vamos a chocar ahora que podemos chocar o qué vamos a venir luego sí ahorita vamos a venir y aquí apareció el satanás una madreadita perdida no perdón una madreadita dale eso ya me siento más a gusto el pocho el pocho pero lenta a ver quiero que platique aquí cuando se enfermo cuando besó a mi hermana en la boca la raza no sabe aquí bueno le digo que eso es hora de decir que está en medio momento seriedad sobre todo respeto cualidad que aquí estamos en un nuevo video esta vez se va a tratar que aquí venimos a traer al Corico a la sesión de fotos de que ya se va a graduar de la primaria el viejo Anilo viene bien clean mi papá no va para las cocas lo vamos a consentir ahora mi compa Corico lo vamos a llevar a donde él quiera a comer para empezar a desayunar vamos a llevar a desayunar después una botanita que él quiera después lo vamos a llevar a comer a donde él quiera y por puro para adelante plebada no se despeguen aquí los llevamos a la sesión de fotos a ver qué rollo a ver cómo sale lo vas a salir con el librito cómo va a salir con el librito así jajaja fuga plebada vámonos no se despeguen que se van a divertir fuga a ver compa Corico que siente que ya se va a graduar a la primaria va a entrar a la secundaria una nueva etapa viejo bien perro simón si we no está bien echele gana invita a la rosita que a que le eche gana pues no es porque le echen gana al estudio también y puro para adelante puro para adelante ahorita le vamos a grabar donde le están tomando la foto en el viejo ah Roque si mira bien placos con tu curicura zapatito tan mabecito está bien clean aquí las morritas digan si ande clean o no ande clean ponte acá aló se chivea mi pa vamos a echen plebada nomás vamos a echense vamos a ver que chau está tejiendo todo está tejiendo todo está tejiendo todo está tejiendo el coricón ok a la puesta de tres estamos listos una dos tres ¡Bravo! me va a matar ya quedó pebada el viejón quiere abrir el canal pero diga algo pues no mira pues la vergüenza mi pa ¿cómo la ves curico? ¿ya tienes hambre pa? ya ahorita vamos a ir a desayunar te doy la panza ahorita que termina de aquí nos vamos a ir a desayunar de aquí ¿qué se te antoja? ¿eh? ¿qué dice? ¿qué quiere decir una curico? no sé no sé lo que sea cierro pues aquí le está dando la foto el viejóniro aquí le está dando la foto el viejóniro bien tiene pa ahora ahora con tus manos aquí eso tu cuerpo fíjelo un poquito más ok un poquito más hacia allá la cosa el viejo y tu pura cara hacia acá pura cara eso ahí fue salió así salió ya como tienes aquí un poquito para para arriba eso las manos más para que se te ven más ándale ahí fue quedó bueno Ricky con tu magua ahora sí con Pacorico Agustera nomás salimos ahí hasta se abrocha la playera de Fajal el viejo ahora sí como de barrio como Eva ¿qué quieres ayunar entonces? pues ya la pensó no no ¿tú ya no sabes? ¿cómo no vas a ver? ¿ya le dio opciones compadre? birria ¿birria se le antoja? sí pues vamos por una birriona o qué sí bueno vamos a jalar por una birriona aquí venimos ya ahorita la vamos a grabar ahí todavía no se despen que vamos a ir yo creo que vamos a ir para otro municipio que no es aquí no es aquí en Guamudú muy chile ¿ahora compadre Curico? sí ahorita le contamos la raza por dónde vamos a ir una birrizona doña Juanita aquí llegamos y anda doña Curica por cierto no la había presentado en el vlog aquí anda con nosotros una compañía a la sesión de foto a la sesión de foto ¿qué siente que su hijo ya se va a graduar doña Curica? bien bien contenta bien contenta que ya va a pasar la secundaria una nueva etapa mi hijo en la secundaria en la secundaria tienes que ponerte pilas y en la prepa pues ni se diga ya ven yo mi modo échale ganas llegó el desayuno miren nomás tortillitas recién es el humito ¿qué compa Curica? ¿está buena? la birrizona déjale un un cucharazo ahí a ver ya le pongo una preparada buena viejo le echa irisito ¿está buena? no vamos a comer la birrizita ¿qué compadre? ¿cómo está? bien el 100 se lo acabó mira ¿de hambre compadre? eso bueno que se lo haya acabado yo que deje un poquito también y a Curica se lo acabó también vamos a irnos porque vamos a ir a un municipio que ya les dije bueno no les he dicho para dónde pero ahorita les voy a decir ¿para dónde? evita lo explica evita lo explica pues ya pegamos la desayunada ya venimos aquí a gusto bien relajados ¿quedó a gusto doña Curica? sí ¿quedó a gusto doña Curica de Curicón? yo también a gusto que de Curica también entonces vamos a ir a jugar tantito FIFA ahorita yo en Curica y pues puro para adelante aquí no se despeguen porque ahorita vamos a ir para ahorita les digo miren nomás aquí nos vamos tapando ¿cómo andas pa? bien pero pero mi moto no wey después por eso que las leo aquí con el doctor ¿qué tiene? pues como no ando pues yo le suena mucho el árbol de leo yo creo casi no ando no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué ando ¿qué? ¿cuándo me grabó el video vendiendo lotes con todos los señores y toda la clica? pues ya te dije vamos a hacer una ruta de aquí hasta Mazatlán ¿cuá? ¿dónde? desde aquí hasta Mazatlán ¿cómo? está muy lejos no importa está más lejos otras partes y siempre va la gente eso sí oye no si lo que quiero es una ruta de aquí hasta Mazatlán simón directe tú ¿cómo lo ves jurico? en tus carros y nos vamos a bajar en cada rancho que miremos pum para que miren la chulada loco que es aló a ver pues ahí lo echamos nos ponemos de acuerdo ¿te saluda o no? hey mándale un saludo a los plebes del rancho ahí mándale tú pues ahí estás ahí le va un saludo plebe para los para los plebes ahí del rancho de Salitre ahí nomás la chulita de rancho ¿no? no hazle pa hazle pa ahí estamos ahí estamos le va pegamos una dormidita el curico y yo ahorita aquí le vamos a dejar unas tomas que grabó mi hermana le pegamos una dormidita no le grabamos ahí donde jugamos nada no jugamos FIFA nada y pues pulpa adelante aquí vamos bien tendidos vamos a ir para Guasave plebada vamos a comprar unas cosas que ocupamos y pues para seguir consintiendo a mi compa Jorico con lo de que ya se ha grabado el viejido aló le cierro el ojito a la morrita mi padre pero pues plebada no se despeguen y ahí viene la ale rascada nos va a acompañar mira el greñero que trae guáchela nomás no traigo el cierre abajo perca y eso es que estaba cortada vente pues esta la buena va para que guachen el greñero que trae guachen la pleba guachen se peinó a ver ya se peinó y salió con el pelo que le había reventado un estropajo un boiler un estropajo dice el estropajo mande saludos a la raza un padre el pollo saludos pues vámonos vamos a llegar por el valentón y pues para irnos para Guasavón fuego pues ahí viene el valentón nos lo vamos a topar aquí porque va saliendo a la escuela el viejón ahí fue su mamá por él nos vamos a poner por un ladito vamos a chocar ahora ¿qué? ¿vamos a chocar o qué? vamos a jugar a chocones que feo oye ¿van a venir luego? sí ahorita vamos a venir Jesucristo mira lo que viene aquí feo se apareció el satanás una madriadita perdida una madriadita dice no madriadita dale andale va a irse a la virgen ya eso ya me siento más a gusto voy a comer a gusto bueno ni temprano bueno a jugar a las 6 sí ahorita vamos a venir el partido mío es que el equipo mío juega a las 4 y media de los ositos en el plato vamos a ir a verlos también sí vamos a ir a echarle por el otro el uniforme para que esperen el vlog compares y comparas del fútbol el primer partido de mi equipo y por puro para adelante vámonos vámonos chamos a valentina en salvar a la raza un saludo a toda la gente me apoya vámonos pues al rato ¿qué compa valente? ¿cómo anda el viejo? al millon ¿al millonazo? ¿que le echó ganas a la escuela o qué? sí al millón ¿por qué? ¿al millón? ¿todos? ¿todos? ¿hizo la tarea para o no? no la he hecho mire pues vámonos al ratón pues ¿cómo la van a hacer? me dejaron una división de 457 entre 68 millones 9400 ay mentiroso se chacalearon ya ni yo las he sacado esas ¿de coño? yo no me voy a ir a las paredes ¿de coño? eh dale tú bueno gente pues te queda la rolita la del ratonón que cantas pues que no haces la tarea quieres que haces la tarea loco echarle ganas el curico ya fue a tomarse la foto ahorita hace rato la de la grabación ¿y tú cuándo? como el caño que dijo felicidades a la graduada y me faltan meses todavía las letras todavía le faltan y dicen que graduada y que no hay que el grillo ah bueno vámonos pues fuga vámonos bienvenidos a wasabi pleba llegamos a mi tierra a la tierra de mi carnala aquí naciste aquí nacido mi carnala bienvenidos a wasabi sí sí y vamos aquí nació ¿cómo la ven? bienvenidos a la tierra de los tontones ¿qué pasó con Pacurico? ¿qué pasó con Pacurico con eso pues? dicen ¿tú naciste aquí? no la hija sí tú concho yo nací en Guamuchilpa yo también son más inteligentes los de wasabi yo también los de wasabi ma sí porque tienen mucha agricultura eso sí es cierto pero son los más inteligentes eso sí es muy cierto lo que dice mi mamá aquí hay mucha agricultura hay más agricultura hay Burger King y todo ¿cierto? aquí hay Burger King en Guamuchil no hay Burger King tú no has tenido en Guamuchil no hay Burger King pero ahí hay morra bonita y aquí no como saben todo el mundo hay morra bonita ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver qué andas de meneadillo con una que veas por ahí mira, mira sabe que sí a ver, dale un besillo a mi carnala la balanza ¿por qué te chivea pues? ¿eh? ¿por qué te chivea? ¿no Corico? ¿tienes novia? no el Corico se lo da a Ale yo no lo cobré mi amigo ah bueno vamos pues vamos al Sam's Club o como se diga ahí me entendían de horchata de coco ¿cómo dice? ¿qué? agua de horchata de coco ay no te aguanto y se dice así bueno, ¿qué dijiste ahorita? ¿qué dice? ¿para dónde vamos? ¿cómo? para un restaurante ¿a dónde? ¿al Sam's Club? Sam's Club ¿qué vende ahí? ¿qué es ahí? con mi avión ¿ya he sido todo? no ¿no han sido nunca? no voltea para acá pues te escondes me arrepentí y ya me iré una bonita ¿alú? mira, no te llores más enamorado que la chingada no, quiero decir que te voy a engañón no, respete aquí te voy a subir entonces vamos al Sam's Club es un restaurante ¿qué dice? no, no sé ni qué es a ver por qué dijiste que era un restaurante no, mentira no sé qué agua de horchata y coco suerte suerte aquí vamos ya para el Sam's Club al restaurante que es bufet dice mi compa valente a ver qué rollo vamos a ver qué show sí está bueno miren pleba recuerdo cuando venimos aquí a grabar el vlog un con ronzón pegó uno está placoso cuando vuelva a empezar la serie me gustó vamos a volver a venir aquí pleba ¿qué te gustó? el moreno ¿quién te gustó? el moreno yo también vi un hombre guapo ¿cómo sabe? aquí vamos a llegar al Sam's valente aquí este este bufet es el más placoso de todo el mundo pa el Sam's este papá le agarró tu pezón agua de horchata de coco mira ahí dice también es que sí decía la verdad ahí chiquita a ver vamos llegando al Sam's Club mira poncho aquí muchos carros al bufet venden muchos carros y voy a traer a vender muchos carros venden mira ah no venimos al Walmart yo dije al Sam's si es cierto si es cierto ni pedo vamos al Walmart me equivoqué yo pensé que había Sam's aquí que esto era Sam's nunca había puesto atención y es Walmart vámonos pues a comprar unas cosas que ocupamos mira Valente aquí tan placoso lo viene y viene mira en sombrerado ¿cómo la ves? algo bien como el viejón aló como el viejón un saludazo dile dile que mande un saludo aquí saludo mande aquí no más para la coquera fuga fuga vámonos al Walmart entonces que pensé que era el Sam's aquí venimos por estos para que jueguen los soñadores albergazos vamos a llevarle dos estos son son de un litro es para un litro y este para cuánto es para 7.4 litros vamos a llevar de este el más grande vamos a llevar dos son para que los soñadores tomen en el partido y todo el rollo por esto venimos y aparte venimos a traer a mi compa Corico porque pues como se ha agradado al viejo le vamos a llevar a donde él quiera pero yo dije pues lo voy a llevar a la Burger King esto no era parte del trato así que no se desemple vámonos vamos a llevar aquí esta madre a ver qué chau aquí miramos que hay bolitos ya hechos mejor lo vamos a llevar ya hechos para andar batallando nomás lo echamos en una hielera y le echamos hielo vamos a llevar cinco paquetitos fuga pues aquí mi mamá ya se equipó también de unos rancheritos una galleta doradita y unos chipotle mi mamá fie rojo de fuga vámonos no se despeguen vamos a ir al Burger King a comer fuga qué bonito mira luego para cuando tenga mi casa ya lo voy a guardar aquí queriendo ver qué decoro y la chingada de acá vámonos pues leones les compré una sorpresa allá adentro a ver unos chetos flamos ¿eh? unos chetos flamos sí ahí le va para ver si se llenan ¿eh? a ver a ver chiquitos en la mano me cae la pena para que aguanten aquí estamos mucho y para comer ¿eh? ¿eh? ¿está bien? me puse una olla de frijol mi mamá ¿está bien? uno y una de frijol con tortillas de harina recién hecha pa ¿cómo la ves? te digo que sí yo lo voy a cocir ¿sí conmigo que ahorita frijolito? sí está bien bueno el frijol ¿tú qué rico? con tortillas de harina y un pedazón de queso así no con la coca ahorita el siguiente tomo vamos a ir a comer con la coca vamos a ir a comer pues vámonos fuga para aguamuchil entonces fuga fuga para aguamuchil compadente o qué fuga al frijol vámonos a comprar frijol a comer frijol al ratón le gusta el que son vámonos vámonos para aguamuchil fuga a aguamuchil ¿búrguerquín o qué? me gustan los juguetes ¿búrguerquín o qué? bien jalado vámonos por una ¿búrguerquín? por una ¿búrguerquín? yo con puro pan y pura carne con puro pan y pura carne así una como yo vámonos pues fuga 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 ahora vamos a abrir la puerta bájase comareale bájase bájase puede ¿quién se le come sin carne? ¿quién se le come sin carne? ¿tú curigo? no ahorita muy plomo así el asunto fuga fuga aquí está la Burger King vamos a pagar una comida buena aquí y a ver qué choco compa Valente vea vámonos vámonos ¿cubrebocas qué? son son nubes ¿no? sí pero no tienen eso de la atobada eso ahorita vamos a ver vámonos pues fuga fuga vamos a pegar la comidiza le va aquí vamos a ordenar a ver qué va a querer tú mi compa Valente yo una una torta digo una hamburguesa de de puro pan y carne de puro pan con carne sin mayonesa sin nada nada de mayonesa a ver ahorita le hice a la muchacha para que le expliques para ver si las pueden hacer así y tú Valente tú Coricón unos nuggets unas nuggets yo voy a pedir una hamburguesa también pero yo la mía va a ser con todo a ver qué choco ¿qué dice Valente? no venden torta cochinita no güey como van a vender torta cochinita hamburguesa nomás nuggets y haz todo para le contar y ensalada se me hace ¿quieren una torta cochinita? no nomás decía a ver qué choco déjame una voz a ordenar tú que vas a pedir hazle a la cámara estoy viendo si me antojo aquella yo creo que vas a pedir ah sí ya super pal sí ya frijol la 4 esa la 4 Stronger King a ver cállate yo no sé ahí te voy a ver toma toma es Trump el king ay odio tomas estar se ve se ve mira 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 yo es valente valente te lo voy a componer voy a echarlo normal así nomás ahí está chúpele chúpele pichón chúpele el rico de cuál está agarrando manzanito vamos a tomarnos la coquiza no quisiste frijol pa te ofrecerá mucho pues eh 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 qué pasa con la lista qué pasa compadre pues mande cuando sea la graduación de él no vas a batallar ¿por qué? le mandas a hacer unas tortas con la hand y ya estuvo sí va cuando sea tu relación vas a hacer unas tortas de cochinita entonces eh ¿te gustan? sí también con pacorico me dice que quiere que lo acompañe para cuando se grabó el viejo ¿quién quiere que sea tu nino? tú ¿yo? pues yo voy a ser ¿cómo me va a decir? nino y va a estar más grande que yo cuando salga porque tú es un monón pues ¿eh? y también te voy a bautizar va también lo voy a bautizar si es cierto para todas las personas que no sepan la primera comunión y me bautizó ese mismo día para todas las personas que no sepan el corico no está bautizado y yo lo voy a bautizar y cuando salga la primera también voy a ser su nino me voy a descachar que uno regala entonces vamos a ver que te regalo bueno pues aquí estamos esperando las hamburguesonas oye oye José José soy José a ver muchas gracias muchas gracias es un máquina poléntenme tírenlo hola ¿qué? ¿dónde lo puedo? aquí viejo voy a remangar el quesito ahora sí a ver viejo usted pide nubes sí estas son ¿y estas? ¿qué? el tamaño de la guapita ¿qué tiene? está muy grande ¿y qué tiene? mal pensado tú güey tú yo qué tú en caliente me hace me hace dale no pero o sea el tamaño o sea está raro pues todo mira todas son chiquitas sí todas fierre podemos chingarnos las hamburguesas bájale 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 por el con ya ves ya ves vamos a enseñarles la hamburguesa a mi compa valente es la más reportada de todas la más reportada de todos pan bueno bueno y carne y pan ya y sin nada un mordido un mordido a lo viejo ¿está buena? sí está riquera esta de abajo es mi carnal oye que chau bueno yo te lo entro voy a comer porque está cabrón gracias vamos a poner una mordidona discreta el mordido ¿Quieres? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Carno! ¿Tú cuero, cobala? Espérate Con una, con una, con una, no ves Jálate, jálate ¿Ves? Contigo ves, compadre ¡Mmm! Evaluante tú, una mordita discreta Mírala, mírala, mírala primero El viejo se dejó ir de una Cierro, fierro pues Vámonos riquis Una mordita discreta Mírala, mírala Mi carnal, mi carnal Jálate, jálate Jálate, jálame Jálate Ah, bueno, jugo pues Lento, a ver, quiero que platique aquí Cuando se enfermo, cuando besó a mi hermana en la boca Hasta la raza no sabe a ti Bueno, le di un beso a la discreta y medio momento Y me perdí No era el mismo rato No era el mismo rato después Al otro día ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la besé? ¿Se te fue la tripa? ¿Se te fue la tripa? ¿Te asustaste cuando la besaste? Nunca es muy bravo todo el tiempo queriendo la besar y acá Y ya cuando la besaste se te fue la tripa Tierra Tierra, pues Uno Tíralo 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 ¿El poncho? No, tú Tíralo 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 ¿Yo conmigo? No ¿Verdad? No, dicen Jalil ¿Fuego qué? ¿Ya terminaron todo? No No No, dices sí Ahí está ¿Cómo lo puedes? ¡Plebala! Pues este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Muchas gracias por todo el apoyo Sigan esperando más material Y pues esperen el partidazo De los soñadores FC Categoría Osito Donde juega mi compa Willy Compa Mamapecho Vámonos Ricky Fuga Vámonos